¡Suscríbete! Hasta casa, piensas tú que me cuesta Mucho esfuerzo, y del brazo contigo Camina abajo mucho El momento de abajo Canta mejor ¡Suscríbete! 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 Y cuento de barriar El fuego más dulce Aguento mirar Y sus ojos Me sorrien cansados Luminosos Me arrojé Busco sus labios Mis padres Las graban De su vida Mi ideal Te amo Te amo Y dashboard Te amo Te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!